¿Qué caso tiene que siga contigo si tú ni siquiera valoras mi amor? Si con mi cariño te he dado de todo y a cambio le has dado a mi alma dolor Perdí tanto tiempo tratando de hacerte, si no a mi manera, persona de bien Pero es imposible, no puedo cambiarte y de tanto quererte te he perdido la fe Me voy de tu lado queriéndote tanto, esperando que cambies tu forma de ser Ya no tiene caso, seguirá a tu lado, voy decepcionado y no pienso en volver ¿Qué caso tiene que siga contigo? Si tú ni siquiera valoras mi amor Si con mi cariño te he dado de todo y a cambio le has dado a mi alma dolor Perdí tanto tiempo tratando de hacerte, si no a mi manera, persona de bien Pero es imposible, no puedo cambiarte y de tanto quererte te he perdido la fe Me voy de tu lado queriéndote tanto, esperando que cambies tu forma de ser Ya no tiene caso, seguirá a tu lado, voy decepcionado y no pienso en volver Perdí tanto tiempo tratando de hacerte, si no a mi manera, persona de bien